te has preguntado cómo hacer estos papelitos para tu decoración pues quédate aquí que te lo voy a enseñar lo primero que vamos a hacer es tomar la mitad de un pliego de papel cometa y lo vamos a doblar de esta manera vamos a seleccionar la mitad y vamos a doblar el papel de esta manera siempre de afuera hacia adentro marcando muy bien las esquinas para que nos quede bien bonito el mismo procedimiento vamos a hacer del otro lado y de esta manera vamos a prensar el papelito luego de esto abrimos y seguimos marcando para que nos quede bien bonito y mira este es el resultado esto lo puedes aplicar en tu sancheta y en tus empaques si te gustó déjanos saber en los comentarios y compártelo